Hola, quiero invitarles para el jueves 28 de octubre a las 19 horas a compartir el programa que hemos denominado A todos les contaré, referido al hermoso romancero chileno. Este programa lo podrán ver a través de las redes sociales de ONG Cetsur, Archivo de Cultura Tradicional y Artistas de la Cero. ¡Les esperamos!